Seguimos revisando otras informaciones. Les contamos que la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumonología y Surugía del Tórax, Evangelina Soler, y el exdirector de Epidemiología, Adrián Pueyo, atribuyeron a la relajación de las medidas que los pacientes que se aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se contagiaran de la enfermedad. Es Deyson Ovalles quien en directo nos amplía la información. Adelante, Deyson. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Entonces, el descuido de las medidas sanitarias es que ha provocado el contagio en personas con la primera dosis. Los especialistas de la salud afirman que las vacunas que se aplican en el país son buenas, pero parte de la población se está olvidando del virus. Sigue llegando a la consulta personas con síntomas de COVID, con pruebas de PCR positiva y con historia de haberse vacunado hace 15 días. Cuando le ponemos la vacuna a la persona, tenemos que decirle bien, esto no es una cura definitiva, es una medida de prevención. Inclusive con las dos dosis, en algunos casos puede ocurrir la infección. Asimismo, el exdirector de Epidemiología, Adrián Pueyo, recomendó a las autoridades realizar una campaña de vacunación en Semana Santa para evitar un rebrote del coronavirus. Todas las personas que se van a desplazar a provincias, todas las personas que van a estar en sitios de diversión, deberíamos aprovechar esos espacios para vacunar. Dentro de las recomendaciones por los especialistas, está el lavado de mano, el distanciamiento físico y el uso de las mascarillas. Esta información retorno al SEP de Noticias.